La Guerra Mundial de la Tierra La Guerra Mundial de la Tierra ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Muy bonito! ¡Bien! ¿Cómo andás? Muy buenas tardes Buenos días a todos Gracias por venir a escucharnos a todos Periodistas, inversores, operadores Casi cada una de las intervenciones De la gente de la prensa a lo largo de la visita de la feria Hacía referencia al voto Cataratas Y les confieso que el voto Cataratas es Simplemente un medio para lograr un objetivo final Que es el posicionamiento del destino turístico Argentina Y en esto no significa un acto de vanidad de los misioneros Sino el convencimiento que tenemos que Toda vez que un destino convocante como son las Cataratas Se posiciona en el mundo También posiciona a todo nuestro país Nadie recorre 10.000 kilómetros Desde Europa o desde el norte de América Para venir solamente a un lugar Menos aún en un país tan rico y tan lindo Como es la Argentina Toda vez que estén aquí Van a estar entonces visitando distintos lugares de Argentina Le damos mucha importancia a este desafío Porque implica también Más allá del resultado Estar en boca de todos En boca del mundo En boca de los argentinos A todo el mundo le llama la atención esto de la competencia A todo el mundo le llama la atención esto de que podamos Ser una de las siete maravillas Y además porque me parece que muestra La responsabilidad con la que tenemos que actuar los misioneros Cuando de turismo se trata Y digo responsabilidad porque Nosotros somos Nada más y nada menos Que el principal destino Del turismo internacional De todo el interior del país Y no solamente el principal Sino que por bastante lejos De manera que cuando alguien viene a Argentina De algún otro lugar del mundo Lo primero que hace es preguntar Dónde puede ir Y al que más eligen es a Latino Misión Por eso es que nosotros Asumimos este desafío Con la responsabilidad Y creo que en algunos casos Con el esfuerzo y la contundencia que se merecen Vuelvo a repetir Cuáles son para nosotros los tres caminos Y las tres Tácticas que llevamos adelante Nuestra estrategia general de posicionamiento La primera es la difusión del destino Del destino Misiones La segunda es una fuerte inversión estatal En infraestructura Y la segunda Y la tercera, perdón Es un buen entendimiento con el sector privado Con los emprendedores de los cuales Muchos están aquí presentes Gobernador y subsecretario Buenas tardes Hugo López de la Voz de Cadaratas Si bien Al transformarnos en maravilla natural Esto va a traer muchos beneficios Para la provincia de Misiones Recordamos, gobernador Que usted En alguna oportunidad solicitó A la Comisión de Turismo De Diputados de la Nación Que revise la legislación Que exceptúa Al turismo de exportación Impositivamente ¿Recibió usted Esto que afecta A Misiones y a Iguazú ¿Alguna respuesta por parte de Diputados? No El Estado Provincial Está duro Con el Estado Nacional En cada una de estas Misiones Como bueno En la discusión del tema Retención Y tantas otras Básicamente acá Lo que se podría hacer Es trabajar Con un concepto Que está legalmente Sancionado Y no vigente Que es el reintegro de IVA Esa es una cosa Que es fundamental Lo que sí se está trabajando Y se ha avanzado Es especialmente En el control De las agencias De turismo De Buenos Aires Que venden Foto Iguazú En muchos casos Se comercializaba negro Ahí sí se han hecho Trabajos concretos De control Y que yo creo Que si uno mira Los resultados Por ahí se están viendo Porque En muchos casos La hotelería Especialmente De Puerto Iguazú Ya tiene números Iguales o mejores A los que tenía Hace un año atrás Y eso me parece Que tiene que ver Un poco con Algo que De la mano Del tipo de cambio También fuerte Que tiene Brasil hoy Hace de que se esté yendo Menos gente A Brasil Que a Argentina Si yo Que a Argentina 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 Gracias.